Hola muchachos, sean todos ustedes bienvenidos a un video más en el canal y hoy día quiero contarte por qué pienso yo que Mitsubishi está muriendo, está decayendo voy a comentarte algunas de las razones que he investigado y además también he sacado mi propia conclusión de por qué Mitsubishi se está yendo tan para abajo la pregunta que muchos están haciendo ¿Mitsubishi está muriendo? una de las razones más importantes por las cuales pienso que Mitsubishi está muriendo hoy en día es que sus autos no terminan de convencer al público en general si bien tenemos autos como la Mitsubishi Eclipse Cross, la Mitsubishi Montero y además también el Mitsubishi Mirage un pequeño auto hecho para las grandes masas que no termina tampoco de convencer por su calidad el diseño general de Mitsubishi además también la mala fama del servicio post-venta que tiene en todas partes del mundo se ha hecho tan fuerte y tan frecuente que las personas simplemente pasan de comprar esta marca para buscar otras marcas que estén un poquito más en prestigio el día de hoy marcas también japonesas como Mazda, Honda, Subaru o cualquier otra marca pasa que Mitsubishi antes tenía una gran legión de fanáticos y no solamente fanáticos acérrimos de la marca sino también personas del día a día que compraban su auto Mitsubishi para andarlo sin problema esto hacía que esta marca fuera una de las más representativas de la época pero hoy en día más o menos en unos 10-15 años esta marca se ha venido abajo por muy malas decisiones de sus directivos en los últimos tiempos y porque simplemente la marca ya no gusta tanto como antes no es tan representativa de las personas y claro que un auto cuesta dinero y las personas prefieren buscar otra marca que les llame mejor la atención esto viene muy acompañado de otra de las razones por las cuales creo que Mitsubishi está muriendo su único modelo realmente importante, decente para esta época es extremadamente caro te estoy hablando de la Mitsubishi Montero Sport esta es una camioneta grande que muchos dicen que es bastante fea especialmente por los faros traseros que tiene la ingeniería, la capacidad de este auto es impresionante, es brillante y en mi opinión llama mucho la atención por donde pasa pero el problema principal de este auto es que es muy caro y para muchos o no necesitan tantas capacidades en una camioneta o buscan tal vez otra cosa si bien tenemos la Mitsubishi ASX pierde rotundamente contra otras camionetas del mismo segmento inclusive del mismo país de origen y es por esto que si, aunque considero que la Mitsubishi Montero es una camioneta muy buena está en un segmento que muy pocas personas suelen comprar hoy en día gracias al auge de las pequeñas camionetas citadinas es por esto que Mitsubishi en mi opinión debería presentar un auto camioneta que se adecue un poco más a las necesidades y pensamientos de hoy en día y hablando de autos caros que se venden hoy en día de parte de la marca Mitsubishi todos aquellos autos necesitan hacerse un servicio post-venta y este es uno de los pilares más importantes por los cuales creo que Mitsubishi está decayendo cada día más se sabe que no solamente en América Latina sino en el mundo entero la marca Mitsubishi tiene un servicio post-venta extremadamente eficiente, te explico servicios de agendamiento bastante lentos para poder hacer el mantenimiento a tu auto repuestos también un poco escasos y sobre todo muy costosos para un auto muy básico no solamente la oferta de vehículos nuevos que vende Mitsubishi es sumamente reducida y poco atractiva para el mundo entero sino que además también su servicio post-venta deja muchísimo que desear y pareciera que entrenaran a sus asesores de servicio en ser especialmente malos y desatentos con los clientes esto ha llevado en más de una oportunidad a alejarse de las personas en general de la marca y no necesariamente porque los autos sean malos si no todo lo contrario el servicio humano para hacerle mantenimiento a aquellos autos que recién han comprado fue siempre eficiente y eso es una de las cosas que hoy en día le pasa factura a Mitsubishi y ahora escalamos a alguna de las razones más importantes de por qué Mitsubishi se viene abajo una fue una gran falta de respeto a su público, a sus fanáticos que vienen siguiéndolo desde hace muchas décadas hace no mucho tiempo, no muchos años, la verdad trajeron el Mitsubishi Eclipse de vuelta muchos se hicieron la idea de que iba a ser un auto deportivo como siempre debió haber sido ya que el Mitsubishi Eclipse de los años 90 fue un icono de su época todo el mundo lo quería tener por lo exótico e interesante que era pero no, nos trajeron a un vehículo llamado Mitsubishi Eclipse Cross una camioneta SUV citadina que simplemente no gustó a nadie no solamente porque utilizaban, robaban el nombre de uno de los autos más icónicos de todo su alineamiento que alguna vez había existido, sino que a cambio de ello nos trajeron una camioneta aburrida una más del montón, aunque si su diseño tal vez pudiera ser un poco interesante o llamativo muchas personas estuvieron muy inconformes con esta decisión de la marca Mitsubishi y ya pues, ¿qué podían comprar de la marca? ya no existían prácticamente autos de uso cotidiano, de uso diario para comprar si es que no te comprabas la ASX o la Mitsubishi Eclipse Cross dos autos que para muchos son bastante feos y además por lo que cuestan, no llenan las expectativas de las personas que hoy en día buscan la economía, tanto en comprar un auto como en lo que te ofrece de equipamiento y además también confort es por esto que hoy en día considero que Mitsubishi no encaja muy bien en los gustos de muchas personas muy pocas veces o prácticamente ninguna en mi vida he escuchado que alguien sueñe con comprarse un Mitsubishi nuevo por supuesto que todavía allá afuera existen muchísimas personas que quieren su Mitsubishi Eclipse su Mitsubishi clásico, su Evolution pero los nuevos, muy poco o prácticamente nunca he escuchado que alguien quiera que alguien desee tanto un modelo nuevo y aquí a continuación te voy a presentar la razón principal por la que creo que Mitsubishi se está yendo a la baja está muriendo, se está esfumando muy aparte del hecho de que todos sabemos que Mitsubishi pertenece a Nissan es decir al conglomerado Nissan, Mitsubishi y Renault creo yo que Nissan en cierto momento decidió quitar el Mitsubishi Lancer de todo el lineamiento de Mitsubishi imagínate el Mitsubishi Lancer no solamente era el auto más icónico, más representativo de toda la marca a nivel mundial sino también era el auto más y mejor vendido de Mitsubishi, el auto que los hacía vivir, seguir sobreviviendo en el mercado mundial es tener un auto feo y no necesitaba ser quitado del mercado, solamente había que rediseñarlo y mejorarlo para que sea competitivo con los demás el Mitsubishi Lancer siempre fue un auto sencillo, un auto modesto, a menos que te compres su versión deportiva, el Mitsubishi Evolution tenías un auto para todos los días, que siente espacio interior y con una confianza en el motor sin igual las personas eran felices con su Mitsubishi porque además de todas las buenas características, mecánicas, electrónicas, tenías un buen look exterior y por qué no hablar también del Mitsubishi Evolution que en todas sus generaciones fue un auto espectacular y que en la gran cantidad de veces se le comparaba con autos inclusive mucho más caros y el Mitsubishi Evolution siempre terminaba ganando y es por eso que en mi opinión esto fue lo más importante lo que colmó la paciencia de las personas y además también ya no tenían que comprarle a la marca porque su único flotador, su único motivo para vivir fue quitado de todas las fábricas de Mitsubishi a nivel mundial el Mitsubishi Lancer sea cual sea su versión, sea cual sea las características que este auto tenía era el que mejor ventas tenía hoy en día vemos cada vez menos Mitsubishis nuevos en la calle y en verdad es una gran pena porque esta es una marca legendaria muy representativa de Japón a lo largo de todo el tiempo fueron las malas decisiones tal vez de algunas personas fueron tal vez que no debió haberse unido ni a Nissan ni a Renault en estos últimos tiempos pero lo que sí tengo muy claro y en mi opinión es que Mitsubishi se viene a la baja en los últimos tiempos no tiene la suficiente capacidad para competir con Mazda con Honda, con Toyota, ni siquiera con Nissan tal vez en algún futuro esta marca reflote tal vez sea comprada por otra marca y haga algo mejor o tal vez sea alguna de aquellas marcas que en el futuro quedará 100% en el olvido en verdad es una pena que hayan quitado tantos buenos modelos hayan traído a la vida unos modelos que tal vez no debieron haber traído de cierta manera pero lo que sí sé es que para mí y que para muchas otras personas más es una pena que Mitsubishi esté atravesando por lo que atraviesa hoy en día ¿qué opinas tú? ¿te gusta esta marca? ¿comprarías otra? ¿buscarías otra? ¿o estás contento con el Mitsubishi de hoy en día? por favor déjame tu comentario aquí abajo en la caja de comentarios que los voy a leer a todos si este video te gustó por favor suscríbete a mi canal también regálame un me gusta en este video que me ayudaría muchísimo espero que tengas una muy buena semana y nos vemos mañana chao 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 ¡Suscríbete!